Entre Melón y Melames fueron a comprar la fruta Melón compró la sandía y Melames la papaya Entre Melón y Melames se metieron de microbuceros Melón atraviesa el perimérico y Melames la vida Melón y Melames fueron a comprar un colchón Melón escogió el suave y Melames el piezo Entre Melón y Melames quisieron arreglar la calle No me digas Melón arregló la banqueta y Melames el poste Entre Melón y Melames Melames lavan la ropa Melones el que enjuaga y Melames el que cuelga Melón y Melames fueron a clases de buceo Melón nadó por la orillita y Melames bien profundo cambio las dos cambio las dos Melón y Melames fueron padrinos de boda no me digas Melón llevó las arras ándale y Melames el anillo Melón y Melames ¡Vamos! 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 ¡Vamos!